como siempre, Vanina García. Hola, Vani, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo deban? La verdad, una mañana, un día precioso en la vista de Marlos, soleadito, 19 grados la temperatura a estos momentos, y prometo llegar a 23, 24, según mi pronóstico, así que un día súper agradable, chicos. Va a estar lindo hoy, va a estar lindo hoy. ¿Sabés qué? Me estoy acordando... ¿Estás sentado? Escuchame, no te das ni idea cómo está la chaca, Vani, terrible. Está tremenda. Está terrible, ¿eh? Tremenda. ¿Sabés una cosa? Vanina, yo me confundo, Vanina García, con nuestra otra colega, Vanessa Escudero. Bonita la Vani. No, pero pará, que yo te digo Vanina Escudero. Bueno, somos una, somos una, la verdad, nos conocemos hace tantos años con la Vani, así que no... Creo que ella tampoco va a tener problemas. La hermana de Silvina, ¿no? Pues ahí, no sé, no quiero hermanos, no quiero más hermanos. Uninos con Vani, que está todo bárbaro, por lo menos de mi parte, yo creo que ella va a pensar lo mismo. Somos una, no hay drama. Te cuento acá, está todo mal con Vani, Escudero no trabaja más en la radio, pero bueno, te lo queríamos... No, mentira. Mentira, pobre la Vani, Vani, te quiero, si estás escuchando, no me prendo a esto, ¿eh? No lo apoyo. No apruebo la situación. No apruebo, no apruebo la crítica a la Vani, que la adoro, la adoro. La queremos... Hace muchos años con la Vani. Sí, es cierto, le mandamos un cariño enorme a Vani, que está en este momento con la quinta brigada, pidió que la lleve a una vueltita, no sé si habrá convencido. La vuelta de bautismo en un avioncito de esos, papá. Qué lindo, qué lindo. Bajás con un mareo que te la debo, pero bueno, es re lindo. Olvídate, olvídate. Yo hasta los vuelos de bautismo en el aeropuerto Bairro, Baja del Conlara, he llegado. Claro. No a estos, ¿no? A estos no llegué, pero son más heavy estos. Me van un poquito más rápido. Sí, ¿no? Las volteretas. Vani, nos ponemos serios un ratito. ¿Qué novedades hay desde la Villa de Merlot? Nos ponemos serios, pero para contar algo lindo. Hoy vamos a hablar de algo lindo, porque vieron que a veces los comunicadores, los periodistas, vamos buscando también en las redes y demás, información, cosas lindas, cosas buenas, importantes para contar. Y bueno, yo buscando info, me encontré con esas noticias que está bueno que repliquemos, ¿no? Los comunicadores que contemos estas cosas. Acá hay una estilista, Marina Tapia, que en todo este contexto que se está viviendo a nivel nacional, ¿no? No solo en la provincia de San Luis, sino a nivel nacional, internacional, de hecho, con el tema económico de la pandemia, pensó, ¿cómo puedo yo aportar mi granito de arena? No es la primera vez que lo hace, ella ya viene haciendo algún tipo de campaña, pero en esa oportunidad pensó, se viene el frío, dijo Marina, soy mamá, yo también, muchos nenes no tienen abrigo, bueno, voy a canjear un corte de pelo por ropa de abrigo para niños. Comenzó esta semana y para mí que va a seguir la semana que viene, porque está teniendo muchísima demanda. Imagínate, vos tenés ropita vieja que ya le queda chiquita a tus hijos, pero que está en buen estado, lo llevas de Marina, eso te corta el pelo, te embellece y le estás ayudando, estás ayudando a una familia. Hay mucha gente que también se contacta para pedirle cosas, ¿no? Qué buena onda, qué buena. Estas acciones que por allí no tienen tanta visibilidad, pero que siempre están para sumar y que son estas pequeñas historias que hacen grande a nosotros, ¿no? Yo pensé, sentí que valía la pena contarla, así que si les parece vamos a escuchar que estuviéramos dialogando con Marina Tapia y nos contaba un poquito sobre esta iniciativa y después vemos a ver si se puede contagiar a alguien más, ¿no? Por supuesto. Esto también sirve de ejemplo y muchos empezamos a aportar nuestro granito de arena en lo que podamos. ¿Escuchamos a Marina? Dale. Bueno, Marina Tapia, estilista, reconocida en la Villa de Merlo, que comenzaste con una campaña muy bonita. Contanos un poquito de qué se trata. Hola, Bani, ¿cómo estás? Bueno, la idea es regalar un corte de pelo a cambio de ropa para niños de invierno, que estén en buenas condiciones, limpia, ¿no? Y toda esta semana lo vamos a hacer, vamos a recibir las donaciones acá, bueno, y a cambio sacan su turno para el corte. Cuéntame si esto ya lo habías hecho en otra oportunidad, ¿cómo surgió la idea? Sí, hace bastantes años que lo hago, a veces lo hacemos por alimentos no precederos, para llevar a comedores, a veces son solo cortes para los chicos cuando empiezan la escuela, viste que la situación económica no está bien y bueno, entonces, nada, es como una manera de colaborar, ¿no? Un poco con la gente, con los papás, con los chicos. Es importante resaltar que esto es tu trabajo, vos vivís de esto y sin embargo estás cediendo parte de tu tiempo para poder ayudar al otro. En esta oportunidad contanos cómo es la dinámica, ¿no? Yo vengo con una ropa de abrigo para niños en buen estado, ¿cómo es? Sí, una o dos o tres prendas, puede ser, y nada, la traen, después seleccionamos por talle y la vamos a entregar en algunos barrios, en algunas familias, en el ropero solidario del hospital, bueno, eso. Y nada, sacás el turno y te corto. Es un corte de pelo gratis y contame, ya hay gente que más allá me imagino que se está copando con esta idea, que está aportando y queriendo colaborar, también hay gente que te ha pedido, te ha dicho, mira, a mí me vendría bien algún abrigo para mis hijos. Sí, 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 se comunicó gente que necesita, gente que va a donar simplemente, eso pasa mucho, que por ahí no quieren el corte, directamente hacen la donación y ya se comunicó mucha gente que va a traer, sí. Bueno, hasta ahí la palabra de Marina Tapia.